hola bienvenido a tu canal de modas un saludito y gracias por estar acá siempre pendiente de los vídeos vestidos clásicos vestidos en moda vestidos en tendencia como les quieras llamar pero estos vestidos nunca van a pasar de moda así de que no temamos a ponernos estos vestidos a demostrar de que estos vestidos siempre van a estar a la moda puesto que pasa el tiempo y siempre estas hechuras estos siempre están presentes estos colores están más que divinos espero te gusten y también algo que les quería decir de que son bastante cómodos siempre hay cambios en todos los años en cuanto a la ropa pero hay ropa en la cual nunca pasa de moda así de que espero que se entretengan con estos lindísimos vestidos están fabulosos en lo personal me encantaron estos colores porque son vivos son de alegría es de disfrutarlos porque llega el momento en que llegamos a nuestro closet y decimos no tengo que ponerme pero tenemos estos maravillosos vestidos dentro del closet en el cual lo podemos ajustar para las salidas de todos los días así de que fíjense bien cómo están con sus sandalias o con sus zapatos de tacones o con sus blazer los colores están divinos para este otoño primavera están preciosos la verdad hay que disfrutar estos colores de alegría en esta época en esta etapa que viene si te puedes poner sandalias también te las puedes poner con esta clase de vestidos si quieres ponerte taconcito también te los puedes poner no hay ningún problema es una ropa en la cual la puedes usar como con múltiples funciones los accesorios tú ves cada modelo los accesorios están muy bonitos así de que te hago la invitación siempre para que te suscribas a este canal y que compartas compartiendo esa es mi alegría y mi ganancia bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo con otro blog con otra etapa de vestidos bonitos vestidos para fiestas aquí en este vídeo yo les demostré bastantes atuendos como shorts faldas vestidos camiseros de todo estábamos con los colores los colores los colores están más que divinos para esta primavera así de que disfrútenlo y compártanlo conmigo será dentro de unos instantes chicas porque vienen más vídeos todos los colores conmigo será dentro de unos azules capi Tank en el centro rubro esoncante Dragonsco Iglesias. Two personas para la salvación buenas no tener nada que el porto es otro puedenullarte y simbrando sap 싶anos del palo, el flor de acab ellas cerroca cómo rem Islands diferentes Hazos, mucha paz y households conmigoai��astas de todos modos. Áan bocan más, nietos presinas son personas que vienen másоды de dreaming o a la comunidad development de esos costumes son los colores de hombres Yakut units de los hinaus residenchos 6 hazardos de cada tratados Gracias por ver el video.